En la pared de un sótano en Colonia, Alemania, en 1945, donde se cree que un creyente judío se encontraba escondido de las estapos, se encontró este grafiti. Creo en el sol aun cuando no brille. Creo en el amor aun cuando esté solo. Creo en Dios aun cuando guarde silencio. Durante la Semana Santa, entre el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección, hubo un sábado de aflicción. La razón de esto se debió a que, como registra el Evangelio de Lucas, los discípulos que habían seguido ininterrumpidamente a Jesús durante tres años se hallaban abrumados ahora por el dolor, la pérdida y la confusión, porque aquel en quien habían puesto toda su esperanza como el Mesías, acababa de ser crucificado. Aquel era un sábado triste. Todos luchaban por entender la crucifixión de su Maestro y lo que hacía más difícil aquel momento era la aparente falta de respuesta de Dios a todas sus interrogantes. Era un día de silencio divino. Y creo que la razón detrás de todo esto es que los discípulos precisaban comprender, como siglos antes lo experimentó el profeta Elías, que no es en el estruendo del huracán o en el ruido del terremoto, ni en el sonido del fuego crujiente, que Dios nos da sus más grandes revelaciones. Él habla en el silencio, porque en el bullicio es muy difícil escucharlo. Como los seguidores de Cristo enfrentaron el silencio de Dios después de la crucifixión, en nuestras vidas experimentaremos momentos en los que igualmente el Creador parecerá estar distante y callado. Y aunque a ninguno nos guste esta experiencia, lo cierto es que son componentes imprescindibles en nuestro caminar con Él. Recuerde, los grandes creadores realizan su obra no en medio del bullicio, sino en medio del silencio. Y ciertamente es durante nuestros sábados de prueba, tribulación y mutismo celestial donde con mayor facilidad podemos terminar llegando a cuestionar nuestra fe y a dudar del amor de Dios. Sin embargo, en momentos como esos, debemos recordar como el autor del graffiti, que el Señor es digno de nuestra confianza y devoción aun cuando decida permanecer callado. Así que en lugar de tratar de encontrar una respuesta rápida a su dolor, abraza esas etapas con la certeza de que Él todavía está presente y orando. En este sábado de Semana Santa, le animo entonces a pensar en los silencios divinos que haya podido experimentar en su peregrinar, no como sinónimos de abandono, sino sólo como una invitación a aprender a esperar en Dios, convencidos en que Él tiene un propósito y un plan para nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos o entendemos. Y confíe en que detrás de un sábado de aflicción, vendrá siempre un domingo de resurrección, de liberación, de renovación y de bendición. O lo que es lo mismo, confíe que la noche de llanto es tan sólo la antesala de la mañana del canto. Que Dios le bendiga. Este es su hermano y amigo, el pastor Aznaldo Álvarez García. ¡Gracias!